¿Qué relación hay entre la velocidad y el sonido? ¿Y si en el cielo no existen muros, cómo se rompe la barrera del sonido? Hola amigos, soy Carolina desde DNews. Y hoy vamos a hablar de la velocidad. La mayoría de nosotros probablemente no vaya a experimentar un vuelo supersónico, aunque a todos nos encantaría realizar vuelos internacionales en menos de 3 horas. Empezamos con un poco de historia. En el año 1880, el físico austriaco Ernest Match se encontraba investigando sobre el flujo supersónico cuando logró fotografiar una bala viajando a una velocidad inusual, más rápida que la velocidad del sonido. La fotografía mostraba una bala con una onda de choque en frente y otra por detrás, una prueba irrefutable de la compresibilidad. Esta investigación tuvo como resultado la medida de velocidad que lleva su nombre, los números Match. Aunque no lo tengamos en cuenta, el aire está formado por moléculas. Y como cualquier sustancia física, las moléculas del aire pueden comprimirse. Cuando lo hacen, forman ondas de choque. En los años 40, los ingenieros sabían que el futuro de la aviación se encontraba más allá de la barrera del sonido, por lo que era necesario crear un avión lo suficientemente sólido y rápido para romper esa barrera. La solución llegó de la mano de la corporación Bell Aircraft y su convenio con la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. Inspirados en el diseño de una bala, los ingenieros de Bell diseñaron el avión Bell X-1 con el propósito de romper esa pared de aire comprimido en el cielo. Este vuelo supersónico significó una nueva era en el mundo de la aviación. Y aunque los números Match superaron algunas barreras, cualquier aumento en la velocidad significa un gran obstáculo tecnológico. Otro obstáculo para los vuelos supersónicos es el estampido sónico. El estampido sónico es el sonido que produce un avión al atravesar la pared de aire comprimido. Y luego de hacerlo, el estampido sónico prevalece. Por esta razón, el único avión supersónico de pasajeros del mundo, el Concord, que circuló desde el año 1976 hasta el 2003, solamente voló sobre océanos. La NASA junto con sus socios de la aeronáutica buscan definir un nivel de sonoridad aceptable y así reincorporar los vuelos supersónicos de pasajeros. La mala noticia es que el proyecto llevará tiempo. ¿Qué piensan de los vuelos supersónicos? ¿Les gustaría intentarlo? Cuéntenos en los comentarios y no se olviden de suscribirse en nuestro canal. Hasta la próxima.